Ah Está terrible No pasa nada con eso no lo van a pagar Esto que está peor, te ve ¿Por qué está explotado? Lo llenan, llenan el combustible No, ¿qué es el combustible? Ya está todo el mundo, a ver si tiene... Oye, ese chismoso que ayuda a volar Ah, sí, el que está ahí enfrente El payaso, ¿qué quiere? Ya, ya no está 1009 Eso no va a perder toda la venta Ya me ha ido de todo el Canada ¿De qué será? ¿Qué, lo harían? Gusto, yo no voy a ver Les Ambulancia para que haya alguno herido. No, es peor, mira, se huele a aprender más. Ambulancia para que haya alguno herido. 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 Ambulancia para que haya alguno herido.